Muchas gracias, Ania. Efectivamente, como bien lo dices, vamos ahora con este balance de los trabajos en materia de feminicidios en el Senado de la República. Nuestra compañera Karina Palacios nos tiene todos los detalles de estos trabajos. Aquí los tiene. Soy Ana María N. Tengo 18 años. Me encontraba sola en mi domicilio el 12 de septiembre de 2003, cuando fui asesinada. Soy Tomasa, una niña afroamericana de 9 años. De acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México se comete el asesinato de 12.4 mujeres diariamente. A ello se suman los datos del Inegi, que revelan que en 2022 se registraron 34.325 decesos de personas de entre 0 y 17 años en México, de los que 1.372 fueron asesinatos. Esta es la séptima causa de muerte en el país. En el Senado de la República se creó una comisión especial para dar seguimiento a los casos de feminicidio de niñas y adolescentes, presidida por la senadora Gabriela López, y quien impulsa una iniciativa con la que se busca homologar el delito de feminicidio en todo el país. Que podamos unificar y homologar la tipificación y punibilidad del delito, que también podamos considerar 16 razones de género, que podamos unificar la pena en todos los estados de 40 a 60 años de prisión, que podamos agravar la pena un tercio en circunstancias específicas, por ejemplo, cuando la víctima es menor de edad o cuando el delito fue cometido por dos o más personas. Al respecto, la senadora Olga Sánchez Cordero dijo que desde la pandemia por COVID-19, la violencia contra las niñas y adolescentes se ha intensificado, por lo que esta propuesta que plantea reformar el Código Penal Federal, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fortalece el esfuerzo de las activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos. Para hacerlo más rápido, más accesible todavía a todas las entidades federativas y a todas las autoridades que tengan la obligación de investigar y sancionar el delito feminicidio, puedan contar rápidamente con un parámetro de razonamiento y de argumentación, es decir, que les pudiera dar los elementos objetivos, los objetivos normativos idénticos para permitir lograr e impedir cualquier mínimo resquicio de arbitrariedad o error. La propuesta fue turnada a las comisiones de justicia y de estudio legislativo segunda para ser dictaminada. Para Noticias del Congreso, Karina Palacios.